¿Pero qué está haciendo este tipo? Espera, eso es... ¡Ay no! Si se llega a levantar... ¡Osami no usará trizas! ¿Tendré que hacer algo? Perdón, no creí que soportarías verlo así. Es pintura. ¡Qué presidente más inútil! Oigan, ¿qué les pasa? Esta broma es de muy mal gusto. Vamos, presidente, déjate actuar como un tonto y levántate rápido. Oye, tranquilízate. Tenemos que...